En marcha. Pienso que hace mucho tiempo que los científicos alertan de la existencia de un cambio climático. Los vacíos del Pirineo son muy interesantes para su estudio porque son muy sensibles a cualquier variación. Son uno de los mejores indicadores de cambio climático que existen en el planeta. A todos los escépticos les invitaría a que escogieran un glaciar, lo memorizaran lo mejor posible y simplemente que vuelvan a subir cinco años después para ver la diferencia. La montaña no es la misma que veíamos sobre las fotografías antiguas. La comparación fue verdaderamente impactante. Tenemos poco margen. Hay bastantes glaciares pirineuicos que están prácticamente a punto de desaparecer. Cerca de tres cuartas partes de los glaciares del Pirineo han desaparecido, lo que supone un problema muy grave. Y los datos se pueden manipular, así como las gráficas, pero el paisaje no se puede manipular. Ahora mismo nosotros somos parte del problema, pero podemos ser parte de la solución y debemos ser parte de la solución. Gracias por ver el video.